¿Por qué no tengo a nadie que me apoye emocionalmente? Alecia es muy linda y me adora. Y yo a ella, pero... Pero es muy joven. Por eso me enganché con esa maldita. Y se hizo pasar por mi amiga. ¿Y cómo va todo con Mike? Seguro está allá afuera. Es un buen hombre. Es capaz de hacer todo por ti. Entonces, ¿por qué no puedes quitarte a Joel González de la cabeza? Aló, Arti. Me estaba sintiendo tan sola. ¿En qué parte estás? Ay, amiga, acabo de llegar a Lima, pero con las mismas me voy a Buenos Aires. Escúchame, ¿qué te parece un viaje nosotros dos como despedida de soltera hacia lo wild? No puedo, amigo. Tengo que encargarme de la galería. Aún no despega. Aún no despega. Es que han pasado tantas cosas. Sí, Maca. O sea, han pasado muchas cosas y ninguna de ellas es tu culpa. Ni porque eres mala suerte, ¿ah? Gracias, Arti. Pero algunas sí fueron mi responsabilidad. Ay, querida, por Dios, deja de darte con palo, ¿quieres? Escúchame, la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. En serio, Maca, acá no hay reglas ni fórmulas. Lo que va a suceder, va a suceder. Eso sí, tienes que tener muy en claro qué es lo que quieres en esta vida. Porque si no, no se te da. Y, querida, no se te da. Ese es el problema. Has dado en el club. Maca, por Dios, te casas en cinco meses. ¿Me equivoco o el nudo va por ahí? Amo a Mike. ¿Pero? No, no, no hay peros. Maca, por Dios. En ese videíto que me mandaste anunciando tu boda, ni te reconocí. ¿Aló? Acá estoy. No sé. No sé. Amor. ¿Estás llorando? No. No, no. Fui al almacén a sacar algunos cuadros y me da un montón de alergia. Mi amor, te he dicho que cuando hagas eso uses mascarilla, Macarena. Sí, lo sé. Magarena, mascarilla. No, maestro. Bueno. Ya. Eh, ¿vamos? ¿A dónde? Te tengo una sorpresa. Espérate que te vas a oír. Caramba, espérate que te vas a oír. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Una, dos y... Taná. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Te gusta? Nuestro. Ya di la cotidicia. ¿Lo compraste? ¿Por qué no me dijiste nada? Amor, pero si no te gusta, igual lo podemos devolver, no sé qué. Qué preciosa, Mike. Porque quería que sea una sorpresa. Me encanta. Lo podemos ir decorando y en diciembre nos mudamos. Estoy contigo, Mike. Siento que todo es perfecto. Es que tú eres perfecto. Estás hecho para mí. Y no cambiaría nada porque he nacido para ti. Ahí está. ¿Listo? Sana y salga. Gracias, caballero. Yo me voy al taller, pero si quieres algo... Ya me ayudaste bastante hoy. ¿En verdad? Sí, me ayudaste a mudarme. Y tú pusiste el pollo. Voy a ver a tu abuelito. Pati. En verdad... En verdad me gusta mucho. Y no solo... físicamente. Me gusta mucho cuando estamos juntos. Cuando hablamos. Cuando discutimos. Cuando nos reímos. Cuando discutimos. A mí también, Joel. Entonces... ¿Por qué no lo entendamos? Por eso vivo enamorado de ti. De ti, de ti, de ti. Tú me haces fiel. Eres mi sueño, mi razón de vivir. Mi razón de vivir. En tu sonrisa está mi felicidad. Y en tu mirada solo encuentro calma. Cuando suspiras me llenas de vida. Y cuando me besas. Siento que me amas. Es que tú, solo tú y solo tú. Enciendes mi alma. Es que tú, solo tú y solo tú. Me conoces tan bien. Tan bien como tú también. Porque tú, solo tú y tú, tú, tú. Sacas lo mejor que tengo en mi corazón. Porque tú, solo tú y tú, tú. Cuando me besas, pierdo la razón. Puedo confundirme y perder la razón. Soñar que soy feliz, pero cuando despierto. Yo vuelvo a recordar. Y no quiero sufrir más. Presiento que no es el momento. Tampoco quiero disimular. Tú eres diferente. Te quiero como eres. Pero sé que una vez más. No es suficiente. Hay que darle tiempo al tiempo. No comprende. ¿Qué? Vas a ver que tú, tú vas a ser una gran empresaria. De verdad. Aún mejor que Francesca Maldini. Gracias. Sí. Doble copino de la mesa 7. Estuvo espectacular el chupe. Coqui, ¿podemos hablar? Sí, sí, déjame llevar ese pulpo y regreso al toque. No, Luis. Por favor, encárgate. ¿Pasa algo? Eh... Tenemos que hablar. ¿Podemos ir afuera? No. ¿Qué pasa? Dímelo de una vez. Eh... Eh... Coqui... Yo... El restaurante... Mi papá, ¿tú sabes? Francesca. Sí. Francesca. Ella... Ella... Ella no te quiere aquí. ¿Y tú? Yo. ¿Qué piensas tú, Alesia? Porque a Francesca ya la conozco. No. Estás despedido. Ella te pidió que lo hagas. Es la dueña. Sí, sí, entiendo. No... No te guardo rencor. Soy amigo de tu papá, Francesca no me soporta. Está bien. No, no. No hay ningún problema. Yo me voy, pero... ¿Te das cuenta del camino que estás eligiendo? Habla con el Dr. Ronald Cruz para tu liquidación. Por supuesto hablaré. Adiós, muchachos. Chao, Coqui. Que vaya bien. Suerte, compañero. Fue un Gustavo, Coqui. Te estás convirtiendo en una Francesquita. No he vio, señorita. Está injusto. No me parece. ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere seguirlo? ¿Tú? 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 Se acabó el show. A trabajar. Nos hemos recuperado increíblemente. Y las alianzas estratégicas que propone Mike son excelentes. Es muy bueno como asesor. ¿Qué habrá pasado con Macarena? Hacen tan linda pareja. Se los veía tan contentos, tan felices, planeando su matrimonio. Yo no entiendo. Ahora está ya desconsolada, Maiko ofendido. ¿Qué pasa? ¿Aló? Francesca. Me armé de valor y despedí a Coqui Reyes. Excelente. ¿Viste que no era tan difícil? ¿Cómo te sientes ahora? Es un sentimiento raro. Pero después de hacerlo, todos aquí me ven con mucho más respeto. Es la autoridad que has recuperado. Ahora saben que no te tiembla la mano para tomar decisiones gráficas. Ya no eres la jovencita o la hija de Diego. No, no. Ahora eres la jefa. Te lo has ganado. No me sentía capaz. Porque Coqui nos ha tratado muy bien y me... Sabía muy bien que no me defraudarías. Te espero un brillante futuro como empresaria. Nos vemos más tarde. No me equivoqué con Alicia. Va a llegar muy lejos. Lo votó Coqui así como un perro. ¿Cómo será con nosotros? Imagínate. Ni lo dejó en la... Lo votó sin explicaciones. Está hecho una quillana. Así no juega Perú. No ha cambiado mucho. ¿Qué pasa? ¿Han venido a cuchichar o a trabajar? ¡Ya! ¡A sus labores! No, no cierres, no cierres, no cierres. Dime, ¿de dónde vienes? Se acabó el pulpo. Entonces fue a buscar un poco al terminal pesquero. Creo que juntando los tentáculos llevo a dos y medio. Qué bueno. Entra rápido y ponlo en frío. Sí, voy al toque. Oye, Coqui. ¿A dónde vas? ¿Y por qué no tienes tu uniforme? Es una larga historia. Ya, entra que se me logra el pulpo. Dale. No, pero dímela en dos palabras. Me despidieron. Ya, no era tan larga. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Ah, ya, ya entendí. Francesca Maldini no podía aceptar que un amigo de Diego Montalbán trabaje acá. No, no, no. No soy amigo de Diego y tampoco fue Francesca. O sí, pero no, no sé. No entiendo. Ya, bueno, ya te enterarás a casa. Anda, guarda el pulpo. Ya nos vemos. No. No puede ser. O sí. No. 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 No, no, no. Sabes que no lo entiendo. No lo puedo creer. No quiero creerlo. Él nos recibió en su casa. ¿Sabes eso, Alesia? Cuando no teníamos a dónde ir, él nos apoyó. Durmió una semana en el piso para darnos su cama. ¿Y tú lo sacas de acá? Jimmy, por favor, no me vas a sentir peor de lo que ya me siento. Debería sentirte mal. Debería darte vergüenza. Debería caérsete la cara de la vergüenza. No lo puedo creer. Tú sabes que él nos apoyó cuando nadie lo hizo. Ni tu familia ni la mía nos dio una mano. Y él sí. Que así lo recompensa, sacándolo de acá. Jimmy, por favor, son órdenes. ¿No lo entiendes? No. No, no. La verdad es que no lo entiendo. Lo que puedo entender es que doña Francesca no lo pase. Pero tú... Tú, Alesia... Tú sabes. Tú sabes que Coqui es más un padre para mí que mi propio padre. Jimmy, entiendo que estés molesto, ¿sí? Yo también estaba confundida. Pero tú me dijiste. Son negocios. Tú me animaste a seguir el ejemplo de Francesca para salir adelante como una empresaria. No, no, no. Yo no me refería a esto. ¿Qué pasó? De la noche a la mañana te volviste implacable. No, no creas que eso es fácil para mí. Estoy entre la espada y la pared. Ahora estoy a cargo del Francesca si tengo que tomar decisiones drásticas. No es fácil estar en esta posición y pensé que al menos tú me entenderías. Si, entiendo lo complicado que es esto para ti. Jimmy. Jimmy, ¿a dónde vas? A mi casa. Pídame si quieres. A mí también. Ahora eres uno de los nuestros. Así es. Adelante, por favor. Gracias, muchachos. Pensé que les caía mal, bro. No, no. Eso fue al principio. Tenemos que admitir que eso es parte de la antipatía natural. Tú entiendes, ¿no? Sí, entiendo que no te debe caer bien que afane a tu viejita. No, no, no. Por argentino. No, no, no. A ver, muchachos, muchachos. Estamos aquí para limar asperezas y para hermanarnos. Así que por hoy, nada de chistes de argentinos. Ya, ya. Pero solo por hoy, ¿ah? Siento, siento. Adelante, por favor. Bienvenido a la cofradía. Hemos preparado esta parrilla en tu honor. Perdón, este asado. Así se dice. Sí, sí, sí. Muchachos. Bueno, yo no sé si se dieron cuenta, pero yo no como carne. Me he convertido al crudiveganismo. No, no, no. No te preocupes. Ya tenemos todo eso solucionado. Sí, sí. La carne es para nosotros. Así es. Tranquilo, tranquilo. Aquí tenemos algo especial. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mira, mira. Ahí está. Un nabo. Sí. Y no te preocupes que nunca se ha calentado más que con los rayos del sol. Así es. Como te gusta. Ahí están las salsitas, por si acaso. Sí, sí, sí. ¿Ah? Puedes servirte lo que quieras. Sí, con ajicito, ¿no? Sí, sí. Cuidado más bien con la salida. Sí, sí, sí. Sí. Sí, bueno, fotografías muy bien. Estas las puse en blanco y negro. ¿Qué tal? Me encantan. Eres el mejor fotógrafo. Te adoro. Gracias. Les traje juguito. Y yo no te pedí. Así es, Yuli. Atenta. Se adelanta a tus deseos. Sí, soy. Bueno, gracias. Me estaba diciendo que fotografío muy bien. Sí, eres muy fotogénica. La cámara te ama. ¿Me estás diciendo feo? O sea que solo me veo bien en fotos. ¿Qué? No, no, para nada. Porque todas piensan lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver. Yuli también tuvo esa duda. ¿Le hiciste fotos a tu empleada? Sí, por. Sí, por. Ah, no por nada. Seguro era cuando recién estabas comenzando y ahora ya tienes modelos pro. Yo feliz que me sigas haciendo fotitos. Excelente. ¿Qué temática quieres para tu segunda sesión? Le sería obvio. Ya tengo que hacer fotos budoa. ¿Boboa? Budoa. Fotografías en ropa interior. Mi bonito me va a hacer las fotos, ¿verdad, Cris? Sí. No veo por qué no. Tenemos muy buena química frente a la cámara. Podríamos hacer cualquier cosa. Ya escuchaste. Podemos hacer cualquier cosa. ¿Y qué se sacaban de la cocina, metiche? Kimberly, eso no era necesario. Sí lo era. Ella se lo buscó. Esto es entre tú y yo. Entre tú y yo no hay nada. Ay, eso es mentira, bonito. Tú eres mi fotógrafo favorito. Yo soy tu musa. Además, tenemos mucha química. Frente a la cámara. Bueno, acá están tus fotos. Acuérdate que solo vente para uso personal. Obvio. ¿Para qué más? Bueno, las podrías usar para publicidad y ese sería otro precio. Ay, no te preocupes, bonito. Tú y yo vamos a llegar muy lejos juntos. Le voy a decir a todas mis amigas para que les haga su boca. No caiga, Juan Cristóbal. No caiga, por favor. Ya casi está el bife de chorizo. ¿Quién se apunta? ¡Yo, yo, yo! Quiero acá. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¿Eh? ¡Qué ridículo! ¡Uy! Perdón, Toni. Pero hay más carne si quieres, ¿ah? ¡Sí! No, muchachos, no se preocupen. Estoy... Estoy feliz con mi nabo. Oye, pero, pero... ¿Estás seguro, Toni? Aunque sea una probadita como para recordar tu tierra. ¡Claro! ¿Quién se va a dar cuenta, compadre? ¿Cómo quién se va a dar cuenta? ¿Cómo quién se va a dar cuenta? Yo me voy a dar cuenta. Tengo compasión por los animales. No puedo traicionar mis ideas. No, que no creas. Yo también tengo compasión por esta vaca. Sí, sí, mira. Yo me la voy a comer con pena. Mira. Ay, sin cuestionamientos. Cada uno celebra como quiere. Ya sale el bife de vacío. ¡Ay, qué rico! ¡Huele buenazo! ¡Huele buenazo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Está jugosa! ¡Mmm! 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 Y de verdad, tranquilo, mi amor. Todo va a estar bien, ¿sí? Hemos pasado por tanto, nada nos va a separar. ¿Por qué eres tan inseguro, mi amor? No, no es por inseguro, mi amor. Es que yo estoy seguro que doña Francesca no da puntadas sin hilo. Solo quiere que siga sus pasos. Ninguno de sus nietos lo hizo y, la verdad, me alaba que vea potencial y me... No, no me sacaba. Bueno, que sí, pues, sí tiene potencial. ¿Una rosa para la señorita? Ay, niñita, me encantaría, pero no tengo monedas. Es muy bonita, pero la va a perder por micio. ¿Qué cosa? Espera, espera, niña, yo tengo, yo tengo monedas. No, niña, niña, no te vayas, ni... Niña, espera, espera. Tu rosa la dejaste tirada. Yo te compro, yo tengo monedas. Niña, no te vayas. Niña, ven acá. ¿Qué pasa? Que no cae. Sí, yo ya puse toda la carne en el asador. Ya, bueno. Es casi la hora que mi vieja suba a tener la ropa y decide feliz con su nabo. Tranquilos, hay que seguir con el plan. Hay que comer cerquita de él. ¡Esta es la mejor carne que he comido en mi vida! ¡Qué rico! ¡Una delicia! Un placer. Está mejor. ¡Uy! Con su chimichurri. ¡Qué rico! Oye, oye, ¿de verdad tú no vas a comer? No se preocupen. Yo ya he superado esa etapa carnívora, ahora soy un ser iluminado. Bueno, tú te lo pierdes, ¿ah? Pero una probadita, pues, Tony. Si no, esta vaca murió por gusto, ¿ah? Así es. Por supuesto. Bueno, ya. ¿Sabes qué? No nos molesten, ya. Déjenos tranquilos. Lo que yo sí, voy a comer un poquito de mi canocita con arroz. ¿No? ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Cómo le vas a poner arroz a la carne? Ah, no, pero así me gusta a mí. Si tú lo vas a comer, ¿qué importa? Pero eso es un pecado. Es un pecado. Es un pecado en cualquier religión. La carne no se come con arroz. ¡La carne! ¡La carne! ¡La carne se come así! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué más, qué más, qué más! ¡Qué rico, ¿no? ¡Muy en pedazo! ¡Ah! ¡Ya hechaba todo! ¡Come, come, come! ¡Ponle porno! ¡Echale, adquisito! ¡Aquicito, adquisito! ¡Ahí está! ¡Qué rico! ¡Ahí está! 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 ¡Toni! ¿Qué es esto? ¡Pareces un salvaje! Charito, no es lo que parece. Puedo explicarte. No pude resistirme, Charito. Charo, Charo, Char... Charo, no puedes culparme por esto. Fue un poquito de carne, nada más. Este... Cualquiera puede tener una recaída. Debes comprenderlo. No se trata de la carne, Toni. Te he visto descontrolado como un salvaje. Y si no puedes controlarte con una cosa así, bueno... Tal vez no eres tan espiritual como dices ser. ¡Claro que soy un ser espiritual! Fue mi ser carnal el que comió carne. Charo, me entendieron una trampa. ¡Me dieron un nabo! Des pies al gato y no estés inventando cosas que no son. Creo que lo mejor es que... Que lo dejemos ahí. Un gusto y adiós. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. ¿Todo bien? ¿Pasa, Lu? ¿Tú qué crees? No sé, pero yo te estoy preguntando. Adivina pues. No, porque no soy adivino, ¿qué te pasa? Acá no podemos hablar. Vamos afuera. Ajá. Bueno, ya. Vamos. Ya... Ya... Regreso. Permiso, doña Charo. Todo muy rico, ¿ah? Muchas gracias. Permiso, permiso. Me parece. O están en bronca. Sí, sí, sí. A mí también me dio esa impresión. Ay, ¿qué habrá hecho Joel ahora? ¿Pero por qué se podría molestar? Creo que la pati no se escuchó. ¿Se escuchó? ¿Qué cosa? Perdón, tengo que atender una llamada. Bueno, ¿qué, qué, qué? ¿De qué? ¿Qué estabas diciendo? No, no, no. Pero la pati no se escuchó. ¿Qué tal? No. Aló. Sí, sí. ¿Qué necesitas ahora? Cristóbal. Hola, Francesca, ¿cómo estás? Hola, Señi. Hola, Alessia. Buenas tardes. Hola. Me dijo Ronald que te había ayudado en unos asuntos legales. ¿Qué pasó? Sí, un centro comercial utilizó sin autorización una foto que le tomé a Kimberly. Y, bueno, el doctor Cruz nos está ayudando a resolver el caso. Sí, ganamos. Sí, justo íbamos a ir a pagar los honorarios, ¿no? Dividirnos la plata que nos corresponde, ¿vamos? Sí. Hasta luego, Francesca. Chao, Señi. Chao, Valencia. Parece secretaria. No me gusta que Cristóbal frecuente a esa muchacha. Es ella quien lo frecuenta. Es lo mismo. Esto... Francesca-san. Don Marigato godaimashita. Hiro, muy agradecido por... permiso extraordinario. Haz tus maletas, Hiro, y no te preocupes por nada. Permiso. Ni modo, me divertiré yo sola. Sal, sal, sal. ¿De dónde sacaste esa conclusión? ¿Qué tienes? Ah, esa conclusión la sacó después de todas las recatafilas de novias, amantes y esposas que has tenido. Mira tú. Ah, caray. Has estado con las antenas bien prendidas tú, ¿no? No, pero tengo un buen oído. ¿Ah, sí? Ah, mira tú. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cuántos años tengo yo? ¿Eh? Un poquito más de treinta, ¿sí o no? ¿Ah? Ya. ¿Y cuántas novias has escuchado? No sé. No me acuerdo. Ah, ¿no te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Seis. Contaditas. Verónica. Fernanda. Andrea. Cayetana. La terapista. Y Dalila Pajares. Seispe. ¿Qué cosa? ¿Y Macarena? A ella también la mencionaron. Oye. No, no, no. Un ratito. No seas mala con tu boca. Nunca ha pasado nada con la maca. Nunca ha pasado nada con la rubia. ¿Qué cosa? ¿Ah, sí? Después de hablar con ella, a mí me pareció que sí. ¿Ah? Oye, no. Nunca ha pasado nada con ella. Nada que ver. Nada que ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto tiempo crees que he estado yo con cada chica? ¿Ah? Echemos plumas. Más o menos allá. Que sean unos quince años, pues, desde que entré en actividad. Unos quince años. A ver, quince años. Entre seis. ¿Cuántos son? Por lo menos dos años y medio con cada una, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Te parece mucho eso? Ay, no sé. Ya me mareaste ya. ¿Qué cosa? ¿Ah? Es una escorra contra monse, ¿sí o no? Dos años y medio con cada una. Para leyenda. Pero esas son las que solo presentaste a tu familia. Porque ¿cuántas más se debe haber por ahí? A ver, a ver. Un ratito. Demórate un poquito. ¿Qué cosa? Yo soy un hombre de relaciones largas. ¿Ya? Bueno, por ahí que he sucumbido a algún encanto, ¿no? Si algún día tenía que caer en algo, tenía que caer en la tentación, ¿no? Pero más nada. O sea, qué cosa. ¿Qué? ¿Y tú? A ver, a ver. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Vas a tirar loca, pues? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Con tu simpatía y tu carisma? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Ah? ¿Has estado tranquila tú, vistiendo santos? ¿Todo este tiempo? Me tengo que ir, ¿ya? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué huyes, fe? ¿Ah? ¿Por qué te corres? ¿Te hacías la loca? ¿No? A ver, cuéntame, pues. Cuéntame, cuéntame. ¿Ah? ¿Por qué te vas? Ya vamos a hablar, ¿ah? ¿Ya huyiste, ya? ¿O qué tiene eso? ¿O qué te pasa? ¿A qué hablas hoy? Enjuadada ha sido la patia, oye ¿Qué después le habrás dicho? Tú no cambias, hijo de mí Yo no le he dicho nada, oye, ¿qué tiene eso hoy? A mí me podrás engañar, pero no a tu conciencia Psh, mi conciencia está tranquila, oye ¿Qué pasa? No he hecho nada malo Seguro ya se enteró que eras picaflor, tío Mira, mira, tú, la sartén se lo dice a la olla Deberías arrepentirte, oye ¡Pecador! ¿De qué me voy a arrepentir si yo no he hecho nada malo? ¡Machista! Este me chuchó ¡Puede! ¡Un tremendo cerrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Cerrucho, cerrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Cerrucho, cerrucho! ¡No los escucho! Te crees muy regia porque sales en esos paneles, ¿no? Bueno Vamos a ayudarte a que te veas más linda Ja No los escucho ¡Ey! ¿Qué haces ahí? ¡Alto! ¡Qué rico tecitos, ¿no? Eh, compadre, lo brica Ya estarán felices, ¿no? Están felices ¿Qué fue? La pati se iba a Zadaza Ahora, no sé si me querrán volver a ver Bueno, pero si es tan celofán Mejor que se vaya y no regrese, ¿no? Eh, compadre, tiene razón Si así empieza la historia, ¿cómo irá a terminar? Nosotros tenemos suficiente historia de vida Como para saber lo que se viene Claro Mira, una mujer celosa es lo peor que te puede pasar, Joel Así que sal de ahí una vez Sí, estás a tiempo de huir y salir ileso Mi hijo está triste, preocupado Pensando que puede perder a esa muchacha Y ustedes haciendo comentarios estúpidos Sin un mínimo de empatía por él Icapaces de ponerse en el pellejo del otro Bueno, de pellejo sabe, don Gil ¡Qué buena! ¡Cállate la boca, candelejón! ¿Candelejón? Nosotros cometimos un error Al hablar de las enamoradas del Joelito A ninguna chica le gusta escuchar Que su novio tiene un pasado tan grande Tienes mucha razón, abuelo A mí me hierve la sangre cada vez que me acuerdo De uno de los ex enamorados de Alesia Este Tommy, Remo y el otro estúpido Que no me acuerdo cómo se llama Bueno, hijo, lo que no fue en tu año Exactamente, Charito Esa es una filosofía de vida Y la pati nos ha demostrado que no es tan perfectita Sí Ya me destrozaron la vida Ya me arrengo para allá No, pero hijo, no te vayas así Joel, hijo ¡Juelito! ¡Vaya de lo que ocasiona! Voy a saber qué estaba escuchando Tenés que pensar la próxima vez Antes de estar opinando y opinando Hablando del atlante La muchacha la volvieron loca Ahora Creo que se está yendo al baño No quería dejar pasar más el tiempo Yo, Joel González Más conocido como la leyenda Declaro entre ti ¿Qué tenía mi pasado? ¿Y qué hago? ¿Me río? Hablando de pasado ¿Puedo pasar? Sí, paso Patricita, yo no quiero desculpir No quiero pelear Quiero que sepas, ante todo, que Tampoco he venido a pedir disculpas Ah, ¿no has venido a disculparte? No, no, no He venido a conversar Porque Somos, tú y yo, unas personas civilizadas Pero ahora, ¿cómo lo que somos? Civiliza vos Al escuchar a tu familia Me sentí una más del montón Y encima tú Riéndote todo divertido Recordando a que A dos enamoradas Por medio, por año, más o menos ¿Ah? ¿Y yo qué soy? Una más O la que va hasta diciembre ¿Sabes qué, Joel? He tenido muy malas experiencias con gileritos Y no las quiero volver a repetir No, no, tranquila Eso no va a pasar, pe Porque yo Yo soy gilero, pero Pues soy sanito, pe Yo soy gilero sano, pe Pero bueno, pe Entiendes Ah, no, no te entiendo Ah, ¿no? No, que yo soy así O sea, soy Por lo mía, pe Soy divertido Me vacilo, pe Soy graciosito, pe Pero no me gusta ni a nadie Eso sí Sin recarajar a nadie, pe Eso sí A mí no me parece nada gracioso ¿Ah? Nada Los gileritos no van conmigo Y si vas a estar conmigo Nada de gileos con nadie Ah, no, no Un ratito es que O sea, yo Tengo mi simpatía Y mi carisma, ¿no? O sea Tengo mi cositas, pe, ¿no? Y eso no No lo puedes cambiar tampoco, pe ¿Ah? Bacán, entonces ¿Qué? Lo dejamos ahí No, no, no No, no, ¿por qué? ¿Por qué, pe? ¿Por qué? Porque tú eres como eres Con tu simpatía y tu carisma Y a mí no me va a gustar Verte coquetear con otra ¿Ah? O a ti te gustaría Que yo haga lo mismo Ah No, no, no ¿Bien? No, no me gustaría ¿Ya ves? Tú eres como eres Y yo sé como soy Pero ante todo, respeto Estoy Ya Cerrado Ok ¿Voy tú? ¿Y yo qué? Como ¿Cuál? Es tu pasadito, pe Cuando suspiras Me llenas de vida Y cuando me besas Siento que me amas ¿Y? ¿Y qué? ¿Te comió la lengua de ratón? ¿Qué fue? No No, no, no es eso Es solo que No me gusta hablar de mi pasado Ya, pe ¿Qué? ¿Me vas a decir que no he tenido enamorados? Ya, pe Debes haber tenido, ¿no? Eh Sí Sí Sí, sí Sí he tenido Sí Es normal, pero ¿Cuántos? Un par ¿Quieres que te haga una lista? Ah Es más Te voy a hacer una lista ¿Qué es necesario? Ya queda Pa' tres A ver Empecemos David Juan Carlos Y Daniela ¿Y ella? ¿Por qué más? Repetable Andrés Diego Lucho Los hermanos Sánchez Mario Esteban Jaime Bruno Antonio Guillermo Juan Diego Renal Santiago Ahí ¿Quién? ¡Ay! ¿Más? Te gasté en Caiseo También ¿Cuántos? Renato ¿Qué pasó que los he sacado? Faltan, ¿no? Espera ¿Qué? Sí Se mueve con la memoria Fabricio Fabricio 2 ¿Cómo olvidarlos? ¿Cómo olvidarlos? Daniel Juan Andrés Guillermo Nachito Quesada Jaime ¿Quién va a ser? Ah Joaquín Ya Para, para, para No es necesario que sigas con esa vaina ¿Seguro? Porque voy por el 2021 Todavía ¿Qué te pasa? Ya estoy terminando No, no, no Yo ya Ya me voy Ya Ya Ah, sí Que me dio un calor De tanto recordar Chava, mi amor Cuídate Te acompaño No, no, no No, no Ya No, no Que tengas un lindo Bonita pero también Se las sabe todas Nadie la ignora Ay, se la creyó toda Ojalá pueda dormir Ay, pati, pati Ella sabe Aquí Ahí está Harto Me da, eh A ver, sobrino Cuenta, pues ¿Cómo te fue con la pati? ¿Ah, es verdad? Sí, ¿se arreglaron o Vamos a tener que ir nosotros A pedir disculpas? No, no, no Todo, todo Todo está bien entre nosotros Sí, tranquilo Claro, pues Era una tontería Que se ponga saltona Por tu pasado Sí, claro, claro No, además Ella también ha tenido lo suyo ¿Cómo que ha tenido lo suyo? ¿Cómo es eso? ¿Te refieres a su pasado? Sí, pues O sea Ella también ha tenido su sex, ¿no? ¿O a poco creen que Es como la veía durmiente Como Fiona Aquel cosa que Está puro y virginal Hasta que yo llego Y le meto su chapete Eso no No es así tampoco, pues No, no, no O sea Tampoco creemos eso, ¿no? Pero ¿Qué tanto pasado tiene? Ah Un poco más que el mío, pues ¿Tiene más sex que tú? No No, Joel Esa flaca no te conviene, ¿eh? El hombre tiene que ser superior en todo En edad En billete En tamaño En todo Claro Porque si no, no funciona la cosa Y nosotros te lo decimos por experiencia, Joel Nosotros sabemos cómo es Y cómo no es Así es O sea que ustedes Ustedes piensan que debo terminar con la pata Y no va a ser ¡Machistas! ¿Machistas? Ah, vale, sí, compadre Hola Ay, ayer que te fuiste me acordé de más nombres Ah Ah, ah, caray Eh, sí Eh, pero Lo que no fue mi año No me hace daño, pe ¿Sí o no? Ay, eso es lo que quería escuchar ¿Ah? 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 Ay, ayer cuando te fuiste me dio una pena ¿Ah? No pensé que te ibas a creer todo lo que te dije ¿Ah? Ay, Joel González La leyenda Cua, 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 cua ¿Me acompañas a dejar mis pedidos? Aguanta, aguanta ¿Qué? ¿Has estado engañando? ¿Ah? ¿Que no fueron tantos? Vamos, que acá hay mucho sapo ahí Ah, sí Ya perdimos a Joel Sí, compadre, pero Qué bonito es tener a alguien a quien amar Ah, sí, ¿no?